Esta ya es la versión número 14 de jazz en Baquedano, un espacio gratuito emplazado en pleno paseo para los amantes del jazz. Solo deben asistir este viernes 26 y sábado 27 de octubre. Podrás disfrutar de manera gratuita de agrupaciones locales como Contratiempo Jazz de la Comuna de Alto Hospicio, Orquesta ETP de Copiapó, Cormudesi, Big Band, Rubato Jazz, Banda de la UNAP, La Banda El Comodoro, entre otras agrupaciones. La idea es invitar a la comunidad de Iquique a participar de este evento jazz en Baquedano, que es la 14 versión, con agrupaciones locales el día 26 y el 27 de octubre. La cita es para este fin de semana en el frontis de la Casa de la Cultura, ubicada en Baquedano 679. La entrada es liberada y será un gran espectáculo protagonizado por estas agrupaciones de jazz. Big Band, Cormudesi, La Banda El Comodoro, Sabrosón y ese Big Band son siete agrupaciones. La invitación es para los amantes del jazz para este viernes 26 y sábado 27 a partir de las 20 horas. Hace 14 años que se realiza esta instancia y por supuesto que la ilustre municipalidad de Iquique, presidida por el alcalde Mauricio Soria, son parte fundamental del respaldo de esta temporada de jazz paquedano. ¡Gracias! ¡Gracias!